Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Pues recientemente recibí algunos comentarios referente a este video. Este video sobre cómo instalar el antivirus McAfee sin costo por ser cliente Infinitum. Y recibí algunos comentarios, este video lo subí hace cuatro meses, recibí algunos comentarios que marca un error de Java y no permite descargar. En este caso voy a volver a hacer el proceso de descarga de este antivirus para ver dónde arroja ese error y ver cómo se pudiera corregir. En este caso yo ya estoy aquí en la parte de beneficios de Infinitum. Yo ya lo había descargado, por lo tanto no lo tengo que volver a activar. Simplemente me voy al apartado de consulta uso de licencias y le doy clic aquí en el botón de recuperar porque lo desinstalé. Y aquí en este caso me aparece ya la laptop que había instalado. Y le voy a hacer clic en reinstalar. Y acepto el acuerdo de licencia. Aquí me aparece el número de serie y el botón de descargar. Aquí me aparece el archivo para descargar. Le voy a hacer clic en guardar. Ya se descargó completamente. Hasta ahorita no ha aparecido ningún error. Y vamos a ejecutar el archivo. Me aparece el control de cuentas de usuario. Le digo que sí. Y debe comenzar a iniciar el proceso de instalación. Hasta ahorita no me ha arrojado ningún error. Se abre la ventana de McAfee. Estas son los minutos de proteger lo que más te importa. Le voy a hacer clic en instalar. Hasta ahorita no ha arrojado ningún error referente a Java. Que es lo que más me han estado comentando. Algunas de mis suposiciones de por qué ocurre eso. Una puede ser que estén utilizando un sistema operativo ya obsoleto. Como por ejemplo Windows XP o quizás Windows 7. Y la otra es que a lo mejor no tienen la versión más actualizada de Java. Esto quiere decir que no están actualizando correctamente su computadora. Hay que activar las actualizaciones automáticas de Windows para que no suceda eso. Porque hasta ahorita yo realicé la descarga sin ningún problema. Está descargando los archivos de instalación. Ya hizo la comprobación de información. Comprobación de sistema. Y posteriormente sigue el proceso de instalación de McAfee. Que pudiera ser que ahí en el proceso de instalación arroje el error. Pero ya está instalando lo que es seguridad de internet McAfee para PC. Y hasta ahorita no ha arrojado ningún error. Quizás el error que les está ocurriendo a las personas que me comentan. Les hace falta alguna actualización de Java o alguna actualización de Windows. O bien están utilizando un sistema operativo de Windows que ya se considera obsoleto. Como por ejemplo Windows XP ya tiene varios años que Microsoft no le da soporte. Entonces no recibe las actualizaciones que probablemente necesita para la instalación correcta de McAfee. Igual sucede con Windows 7. Ya no está recibiendo soporte por parte de Microsoft. Entonces pudiera ser que estén utilizando un sistema operativo obsoleto. O bien tienen Windows 8. Que ya la nueva versión de Windows 8 es 8.1. Pero quizás tienen las actualizaciones de Windows desactivadas. Eso pudiera ser uno de los posibles errores que les está ocurriendo. Ahorita no quiero pausar el video. Para que aquellas personas que me hicieron comentario. De que el video es falso. Que se den cuenta que no estoy interrumpiendo el video absolutamente para nada. Y que vean todo el proceso de instalación. Pueden fijarse en la esquina inferior de la derecha. En el reloj. Que el tiempo sigue corriendo. Y todo el proceso de instalación que está ocurriendo en la pantalla. Quizás el video dure un poquito más de tiempo. Vamos a 5 minutos. Pero quiero que lo vean claro. Que no hago ningún tipo de edición. Todo se está grabando al momento que está ocurriendo la instalación. Para ver si arroja el error que me están comentando. Por eso ahorita no quiero mover esta pantalla. No quiero mostrarles otras cosas de Windows. Más que el proceso de instalación. Para demostrarles que el video que grabé hace 4 meses. Sobre cómo instalar antivirus McAfee. Por ser cliente infinitum. Es completamente verdadero. No es falso. Antes de comentar. Hay que procurar. Comprobar la información que estén comentando. Aquí me parece que ya. Seguridad de internet McAfee. Para PC se instaló correctamente. Instalación finalizada. Hasta ahorita. No ha arrojado ningún tipo de error. En la parte inferior derecha de la pantalla. Aquí me aparece McAfee Security Center. Y abrir McAfee Security Center. Hasta ahorita. No me ha mencionado ningún error de Java. Te damos la bienvenida a tu nueva experiencia McAfee. Empezar. Y aquí está. Está 100% instalado. No me arrojó ningún tipo de error. Me parece que todo parece correcto. En la esquina superior derecha. Pueden ver proporcionado por Telmex. Está contigo. McAfee Security Center. Todo perfectamente bien. Ahora les quiero mostrar. Bueno. Yo tengo Windows 11. Les quiero mostrar. Donde se ve la cuestión de las actualizaciones de Windows. En otros sistemas operativos. Puede cambiar considerablemente. Pero en el botón de inicio. Me voy a configuración. Y aquí tengo lo que es Windows Update. O actualizaciones de Windows. Le doy un clic. Para ver las actualizaciones. Y como pueden ver. Todo está actualizado. Lo mismo tienen que ver ustedes. Que su Windows esté completamente actualizado. Para que no les arroje este tipo de errores. Ahora vamos a ver lo que es el panel de control. Que básicamente. Ahí también se puede ver lo de las actualizaciones. Panel de control. Si ustedes tienen Windows 10. Si ustedes tienen Windows 7. Windows 8. También pueden buscar así el panel de control. Y en sistema y seguridad. Y donde está actualización de Windows. Windows. Copias de seguridad. A ver aquí en sistema. Ok. Aquí está Windows Update. Y es lo que les mostraba en un principio. Está completamente actualizado. Entonces. Lo primero que tienen que verificar. Es que. Si tienen Windows 8. O Windows 10. Incluso Windows 7. Verificar que esté actualizado. Pero en el caso de Windows 7. Microsoft. Ya no le da soporte a Windows 7. Entonces es probable. Que ya no encuentren actualizaciones. Entonces. Para las personas. Que me mandaban el mensaje. De que les aparece un error de Java. Muy probablemente. No tienen actualizado. Su sistema operativo. Entonces es importante. Que verifiquen. Que esté completamente actualizado. Bien. Por mi parte. Es todo. Espero que este video. Les haya sido de utilidad. Que vean. Para aquellas personas. Que comentaron. Que el video es falso. Aquí pueden ver. Que es. Completamente. Real. Actualmente. No hay ningún problema. Con el archivo de descarga. De Telmex. Por ser cliente infinitum. El archivo no está dañado. Que era algo que les comentaba. Y. Mi computadora está actualizada. Entonces. Parece ser. Que pudiera ser el problema. Que. A los que les está apareciendo. Ese error. De Java. Tienen que verificar. Que su sistema operativo. Este actualizado. Actualizado. Y. En caso de que. Si esté actualizado. Quizás ya. Su sistema operativo. Es Windows 7. O Windows XP. O Windows Vista. Que ya son sistemas operativos. No que ya no funcionen. Sino Microsoft. Ya no les da soporte. Bien. Gracias por ver este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y nos vemos. Y nos vemos.